El dominio del idioma es fundamental hoy en día. Yajaira Mejía es una joven que tuvo el interés de aprender un nuevo idioma, como lo es el chino mandarín. Idioma que es considerado de amplio uso y solicitado por muchos, sobre todo porque China está conectada de alguna u otra manera con el resto del mundo, lo que te ayudará a abrir muchas puertas en el exterior. Yo hablo el idioma hace más de un año. Mi interés de hablar chino mandarín es porque me interesaba la cultura de Taiwán. La Academia Nihau llegó a Nicaragua para impartir cursos interactivos en el que podrás desarrollar habilidades del habla, escucha, lectura y escritura del idioma chino mandarín. Sus puertas están abiertas al público, a todos aquellos jóvenes, niños y adultos que estén interesados en aprender este idioma, tan importante en el desarrollo actual. Es importante aprender idioma porque te abre puertas a mejores oportunidades, tanto sociales como económicas. Además, aprendiendo chino mandarín, tiene la oportunidad de aplicar una beca de estudio en China-Taiwán. Las clases inician el 25 de marzo para los cursos sabatinos y 27 de marzo para los cursos regulares. El curso está contemplado a desarrollarse en nueve meses, en tiempos regulares de lunes a miércoles de 3 de la tarde a 5 de la tarde, martes y jueves de 6.30 a 8.30 de la noche, y sabatinos de 8.30 de la mañana a 12.30 de la tarde, y de 1.30 de la tarde a 5.30 de la tarde, con metodologías fáciles de aprender y con docentes altamente escalificados, nativos del idioma de Taiwán. La gran parte de la enseñanza del idioma es hacer que los estudiantes hablan y entiendan el idioma. Todo el material didáctico es importado desde Taiwán. También tenemos para diferentes niveles. El método de enseñanza de nuestra academia es distinto al de las otras. Nuestra academia se basa en que el estudiante pueda hablar y entender antes que escribir. El chino mandarin no tiene mucha gramática como el español. Tiene formas lógicas de ser aprendido. Y qué mejor aprenderlo con la academia Ni Hao, ya que sus docentes dominan el español, lo que facilita a todos los alumnos el aprendizaje del idioma. El método que usan en esta academia me ayudó a aprenderlo sencillamente. Voy a invitar a todos los nicaragüenses a venir a nuestra academia para aprender el chino mandarin. Si usted está interesado en aprender este idioma, puede acercarse a sus instalaciones, que están ubicados en el kilómetro 12, carretera Masaya, en la nueva plaza Tai Chi, o bien llamar a sus números telefónicos 8383-8327 o al 2231-6000, que ahí en tan solo nueve meses aprenderá chino mandarín. Lo invito a todos los jóvenes, adultos y niños a que se animen a estudiar este idioma. Es muy importante y es muy divertido aprenderlos. En fin, los jóvenes, te voy a cuando ustedes a nuestro school. Gracias. ¡Muchas ciudades! Yo te voy a seguir con ellos. ¡Muchas ciudades a 같ras! ¡Muchas ciudades a hacer! ¡Muchas ciudades a la gente! 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 Amén.